Ya hablamos de este verano, en el Sub-20. Tú nos lo trajiste aquí, así que nada, Jordi. Me encanta que te hagas estos jugadores, porque demuestra que el trabajo nuestro en verano no es en balde y que no vemos competiciones en balde, porque estos jugadores son los que queremos hablar en verano y ahora se empiezan a salir en la NCA. Así que nada, Jordi. Dani Wolf. Para los que no escucharon este verano, no sé si eran muchos o pocos, no recuerdo, pero nos fastidieron bastante la O-20 estos. Que nadie gire la página, que no está su amigo Norman Jacob detrás, que es el que nos... La parejita que nos mató en los octavos de final al equipo de Juan Núñez y compañía. Pues es un jugador que a mí me ha sorprendido muchísimo, me ha sorprendido muchísimo. Y que en verano ya nos gustó muchísimo. A Jairo, sobre todo, me recuerdo que siempre nos lo comentaba, que este tipo, la movilidad que tenía, lo inteligente que se le ve. Está claro que sí hay reportajes que puede tener en su país o en su origen, porque él es americano, pero es judío y entonces es realita. Y tal. Es un jugador que lo comparan un poco con Larry Bird, ¿no? Larry Bird y Rally. Está claro que hay mucha distancia. Pero sí que te recuerda movimiento, sí que te recuerda a Larry Bird cuando ya estaba más lento, cuando ya es más veterano, cuando ya tiene sus anillos en el bolsillo, ¿no? Es el típico jugador. Pero es un jugador que es que a mí me ha sorprendido mucho porque tirando del hilo, viendo vídeos en instituto, es un jugador que bajaba el balón él. Es un jugador jugón. Es un jugador que generaba juego con siete pies. Bueno, en ese caso a lo mejor estarían seis, siete, seis, ocho cuando era más pequeño, ¿no? Pero bueno, ya es muy alto, ¿no? Pero que los ves en los training camps y los ves en los... Ya lo digo, en los partidos de instituto dominando el juego, rompiendo, girando, haciendo cambios de mano, cambio por delante, cambio por detrás, asistiendo... Ostras, un jugador que después cuando lo ves en el U20 no te sorprende porque es un gran pasador desde poste alto, sobre todo a pequeños, un excelente jugador de short, de short roll. Es brutal, brutal. El daño que le hizo a las selecciones y llegan a la final, ¿no? A mí me encantó, me encantó y es que su número es que es segundo año y pasa de siete a treinta casi, pero de siete a... Y claro, y generando. Si hablamos de un porcentaje, este tipo debe ser de los jugadores que en porcentaje de eficiencia ha mejorado más porque es que hace de todo y lo hace muy bien. Pero tiene que no es un center, a mí no me engañen, este es un tipo que en baloncesto moderno jugará de center y hará mucho daño pero sufrirá muchísimo contra jugadores. Después hablaremos de un jugador que tampoco es un center pero sí que es más y a este, por ejemplo, lo puede destrozar en un uno contra uno físicamente en el rebote. Bueno, los dos que vienen después ya estoy adelantando un poco más de la cuenta, ¿no? Pero son jugadores que a este tipo físicamente los pueden matar. Pero él coge sus rebotes defensivos, sabe colocarse, sabe tirar, te engaña con sus fintas, es mucho más móvil de lo que parece porque a lo mejor dices, ostras, pero si no es rápido, pero te ha pasado porque técnicamente es muy, muy, es un súper dotado técnicamente para ser siete pies. No es, aquí que, quien no haya visto a este jugador, que no se espere un jugador torpón, lentísimo, no estamos hablando de, tampoco estamos hablando de un Saki Day, no estamos hablando de esto, pero no estamos hablando de un jugador lento para siete pies, que no, no, balón al suelo, de fuera adentro hace mucho daño, muy inteligente, sabe ir al rebote ofensivo sin pelearse con nadie, a lo mejor sí que le puede salir algún, algún salpullido cuando se pega con alguno por dentro, pero bueno, que tampoco rehuye, no es un tipo, no es un tipo que se vaya a partir, que no se vaya a partir la cara en los partidos. A mí me gusta mucho. Yo la veo cada vez más fuerte, Jordi, no sé por qué también, es otro que se ve que con el paso del verano se ha visto, sí que es cierto que Jail, el segundo partido de la temporada fue contra Gonzaga, que no hizo mucho y como que se perdió fuera del radar Danny Wolf, bueno, bueno, pues va a estar allí y tal, y a partir de ese partido es que no ha bajado de 10 puntos, llegando a meter 22, 20, 21, el último partido contra Winnipeg, 22-12 hizo, contra Vermont 15-16, o sea, es que es un tipo que es, bueno, pero no es por estadística, no es el típico jugador que de verdad, que no tienes que ver que es por estadística, sino es por lo que hace en el campo, lo que tú dices, Jordi, es que junto a Besenbenk son dos jugadores que han llevado esta Jail, bueno, esta Jail dentro de los equipos de la Ivy League, los ha llevado ahí arriba y desde luego que es un Jail, es un equipo súper interesante porque es que claro, es un equipo que parecía que no, que este año no iba a ser el suyo, iba a estar Princeton por ahí, iban a estar otros y claro, te aparece Danny Wolf, Besenbenk, John Pulakidas, o sea, que puede parecer, puede parecer el lituano, pero no lo es, es un Jail que yo creo que la gran clave yo creo que es el paso adelante del break con player, como se suele decir allí Jordi, como tú bien comentabas, de Danny Wolf, que es un jugador súper interesante. Está claro que los amarillos de su país lo llamarán, lo llamarán. Eso te iba a decir, ¿no? Que yo por lo que recuerdo casi siempre. Si hay tipos como Cohen, si hay tipos como Cohen que puede jugar en Maccabi, este tipo puede jugar, aunque sea solo la liga. Es que Maccabi, pero además es que es a piñón. O sea, sí, 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 jugador que destaca hebreo, jugador que me llevo. Y encima este, que no es, que no tienen que nacionalizarlo porque ya está, ya lo es. Este tipo jugará, jugará seguro. Si no llega a más que yo creo que no, es el típico jugador que puede hacer carrera en la liga. Yo este sí que lo veo. Si juega Cohen allí, ¿no? ¿Juega Cohen? Sí, 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 ya te digo. Si juega Cohen allí, que es una piedra, este que hace de todo. Claro, claro, se te digo. Sí, sí, sí. A la de Cohen también. Pero eso te va a decir, Que parece que todo jugador hebreo que sale por allí, a la mínima, allí. O sea, Maccabi sí o sí. Bueno, estudiantes tenía este chico de 2'20, no me acuerdo ahora como sea, Joe Green, creo que era, ¿no? También, claro. Sí, sí, sí. Y las ventanas, ahora porque está en universidad y no podrá ir a ventanas, pero enseguida que se fogue en Europa a jugar ventanas y a jugar con selección, seguro. Y eso te va a decir que para un equipo como Maccabi, que está como está, con lo que ha sido, ¿no? Parece que es un equipo que, ahora vamos a hablar un poquito de Euroliga, oye, que a mí me gusta siempre que tengo a Jordi hablar un poquito de Euroliga, ¿no? Que parece el típico equipo de Jordi, ¿no? De cromos americanos, ¿no? En plan de, vienen 7, 8 americanos y al final es un equipo, pues yo creo que este tipo puede tirarse años allí, puede ser el pivo titular varios años allí. Aparte, aparte, Maccabi ya hace mucho tiempo, ahora mismo por la situación que está Israel y todo y que no vamos a entrar en esto, pero sabemos todos cómo está y hay un problema importante ahí, en esa zona. Pero antes de esto, muchos de los jugadores que a lo mejor juegan en Euroliga no juegan en la liga hasta el final. Es decir, hasta los play-offs muchos jugadores de Euroliga no juegan y incluso una vez lo dijeron bien claro, ¿no? Tanto el entrenador como el seleccionador, en su caso, que tenían dos equipos, que ellos tenían dinero para tener dos equipos y uno jugar en su liga y otro jugar en Europa y es lo que dices tú, en Europa, Lorenzo Browns y compañía y web y el otro y aquí puede jugar los israelíes, los chicos que salen porque ellos no dejan de tener un buen trabajo de jugadores que van saliendo allí y si no lo tienen ellos lo van cogiendo de otros sitios. De los otros, ¿no? Sí, 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 esto es fácil como en Europa también, en Europa pasa mucho. Yo no sabía esto, pero por ejemplo el Japón, el Jerusalén, todos estos equipos de niveles Eurocup, Champions, también los americanos juegan solo la... ¿no juegan liga? No, 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 esto es un nivel que se puso a la queja que hay actualmente en Euroliga sobre todo del número de partidos que hay al final de temporada, ¿no? por eso ya lo sabes todo como Valencia que por desgracia por las lesiones, ¿no? Pero en su roster puede haber 14, 15 jugadores, ¿no? Y en el Barça, en los equipos pudientes, bueno, que ya están en Euroliga ya te da ser pudiente, ¿no? Madrid ya lleva años con un roster de 16, 17, exacto, que es una locura. Por eso digo, es que si no es inviable, ¿no? Llegar a una competición de alto nivel y alto rendimiento bien, ¿no? Y entonces se surgió esta posibilidad y Maccabi durante un tiempo lo hizo. Está claro que cuando jugaban se jugaban los partidos importantes contra Japón, contra el de turno, piensa que Israel debe ser de las ligas más potentes de Europa, entre las más potentes de Europa en la que más americanos nacidos en Estados Unidos hay en los rosters, ¿eh? Te puedes encontrar fácilmente que hay equipos de 6 y 7 cada jornada. Esos son los que me gustaban a mí para el College of the Motion que siempre tenías ahí 7, 8. Claro, cuando viste a jugar a Euroliga te venía... Y todos pasando por nuestra liga, porque es necesario. Me acuerdo, exacto. Le venía a Japón y el Jerusalem sobre todo que tenía perfectamente lo que tú dices, pero 6, 7, 8 tipos con el Maristudamayer y compañías. Sí, sí, sí. Así que nada, este... Las direcciones deportivas que nos ven lo tienen complicado parece. Este va a ser complicado, este va a ser complicado. Está complicado. Bueno, y Norman Jacob que su pareja de este... pobre está en Asbel y no rasca mucha bola, ¿no? Pero bueno, esperemos. Tienen talento, tienen talento. Van a salir de esta, seguro. Sí, sí, sí.